...delictuosos y en contra de quien resulte responsable, porque el delito le corresponde únicamente a la gente del Ministerio Público determinar qué tipo de delito es, eso está establecido en el artículo 21 de la Constitución Federal. ¿Pero cuáles son como lo que sucede, lo que se dice? Te platico un poco, primero dejarle claro a los medios de comunicación y a la ciudadanía la postura de la reciente denuncia o querella que hemos hecho en la Fiscalía contra la televisora local. Primero aclararles que son tiempos electorales y es lamentable ver cómo se confunde a la ciudadanía utilizando un medio local como plataforma política para beneficiar un candidato, afectando no solamente mi imagen, sino la integridad también de mi familia, sin presentar pruebas y basándose en calumnias infundadas, poniendo en riesgo la seguridad de su servidor, pero sobre todo la seguridad de mi familia, de mis hijos y de mis seres queridos. Es importante para mí subrayarles que esta acción no se trata de coartar la libertad de expresión de ningún medio de comunicación, sino de ejercer mi derecho a defender mi honor y el de mi familia ante acusaciones falsas, dañinas e infundadas por parte de este medio de comunicación siendo utilizado como una plataforma política. Siempre he sido un ferviente defensor del papel fundamental de los medios de comunicación en nuestra sociedad, pero también hoy es imperativo que estos se rijan por los principios de ética en el periodismo basados en la verdad, la objetividad y la imparcialidad. Por supuesto, vuelvo a reconocer y valoro el trabajo honesto y responsable y profesional de la prensa. Mi compromiso es y será siempre apoyar a aquellos medios que se guíen con los más altos estándares éticos y que contribuyan a la construcción de manera ética, del debate público y de la democracia de nuestra ciudadanía. Agradezco a todos aquellos medios que informan de manera veraz y objetiva y reitero la disposición al diálogo y la colaboración con aquellos que comparten el compromiso por la verdad. Aquí nosotros y yo tengo las manos limpias. A la fecha, en estos cinco, casi seis años de gobierno, no hay ninguna demanda ni denuncia en materia de corrupción por una autoridad. Y lo que ha hecho este presentador de noticias y este Canal 8 es desinformar a través de la mentira, usando su plataforma y usando la señal del cable para desinformar a los guanajuatenses. Hace un par de días, un par de semanas, mencioné que ya no iba a permitir que se me mintiera, que se desinformara, que se calumneara y hoy lo vuelvo a ratificar poniendo esta denuncia en la fiscalía. Este presentador de noticias hace un par de días, el candidato de Morena, este presentador de noticias, hace un par de días perdió una demanda, una querella por 500 mil pesos por hablar mal de una persona, por desinformar, por daño moral y hoy no es la excepción. No lo hace a partir de hoy que está el proceso electoral, lo viene haciendo reiteradamente desde hace años. Nosotros no habíamos pensado que era necesario hacerlo, pero creo que ya excedió la raya. Desde el 28 de diciembre hay un video en esa plataforma de ese canal, donde se dicen mentiras de mi persona y hoy lo hace de manera reiterada y sistemática. Algunos miembros de mi familia, mis hijos, estarán poniendo también las denuncias pertinentes en la Fiscalía del Estado y en la Fiscalía General de la República. También es importante decirles que seguramente voy a cambiar mi teléfono y voy a cambiar mi número de teléfono porque voy a poner otra denuncia en su momento por extorsión. Otra denuncia por extorsión y mi teléfono y mi número serán pruebas para esta próxima denuncia que estaremos poniendo. Esta extorsión, alcalde, proviene del mismo... No les puedo... ¡No les puedo... Gracias.